He soñado He soñado siempre con poder dormir Sobre un lecho de algas y toras Disfrutar de ese silencio Hay reino siempre allí Y viajar encima de un delfín Confermar y sin parar Y nunca llegar al fin Como dijo aquel genio Esta vida es un sueño Un sueño Como dijo aquel genio Esta vida es un sueño Y soñaré Soñaré He soñado siempre con poder crear Una máquina del tiempo y descubrir El futuro más lejano Donde yo no voy a estar Y volver a ver San Sebastián En el siglo XXVI Desde mi nave espacial He soñado con que tú puedas soñar Que dibujes en tu mente un lugar Donde no haya ni misterio Ni secretos ni maldad Y encontrar un día al despertar Que ya nada sigue igual Que todo vuelve a empezar Como dijo aquel genio Esta vida es un sueño Un sueño Como dijo aquel genio Esta vida es un sueño Y soñaré Como dijo aquel genio Esta vida es un sueño Un sueño Como dijo aquel genio Esta vida es un sueño Y soñaré Soñaré Como dijo aquel genio Esta vida es un sueño Un sueño Como dijo aquel genio Esta vida es un sueño Y soñaré, soñaré Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño Y soñaré, soñaré Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Como dijo el genio, esta vida es un sueño Y soñaré, soñaré